Gofi, digamos que compagina tu vida laboral con tu vida física, para deporte y demás. Luego tiene mil y una actividades, que desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche puedes estar aquí haciendo cosas, con lo cual no es que te cambie la vida, pero sí te ayuda a llevarla mejor, claro está. Bueno, el día a día mío, pues básicamente suelo llegar, pues como casi todos los padres. Después de la hora del cole, traigo a la niña, que va a gimnasia rítmica, que va con Carolina Pascual, que es nuestra campeona olímpica de gimnasia rítmica, y yo me voy a nadar, porque lo bueno que tiene el centro es que compaginamos los padres con las actividades de los niños, entonces, mientras que ellos están haciendo una actividad, nosotros pues estamos haciendo deporte, que para eso también venimos.